Las tres habilidades más importantes de un fotógrafo según Jesús Padilla. Para mí las tres capacidades más importantes para un fotógrafo es desarrollar el talento creativo, tener también la habilidad y la capacidad para resolver y sobre todo tener mucha, mucha, mucha pasión por lo que hace y entrega. Yo creo que con esto cualquier fotógrafo va a llevar su trabajo al siguiente nivel.